El resultado ha sido muy bueno, parece que tenemos campeones aquí. Sí, parece que al final por un segundo sabemos que va a estar muy parecido porque nuestros compañeros iban muy bien en bici y tal, pero al final lo hemos llegado y resulta que hemos ganado por un segundo, así que muy bien. Bueno, ¿de qué club sois? ¿Habéis corrido en la categoría? ¿En qué categoría? En la prueba Open en Diabligo de Rivas el B. Bueno, sois muy jovencitos todavía, ¿no? Sí, sí, queda todavía mucho. Pero llevamos con el entrenador y otro mayor, muy bien. Bueno, hablábamos antes con unos compañeros que ahora viene el equipo A, ¿no? Con también muchas opciones de repetir, al menos podio, ¿no? Las expectativas son altas también con ellos, ¿no? Sí, parece que sí, que te pueden hacer algo grande y vamos a estar ahí apoyándoles. Bueno, pues muchas felicidades a vosotros y a ver qué pasa con vuestro primer equipo. Muchas gracias. Muchas gracias. Venga, mucha suerte.